Chapota Un aplauso pa' todas esas mami que están compotas Compotas Chapota Compota Los tigueres del barrio le pusieron la compota Tiene dos millones metido en la chapota Si tú no tienes cuarto pa' llegarle no se enfoca Porque hasta millonario lo ha dejado en vaca rota Con fuera lucha libre ella viene siendo la roca Tiene su montura hasta una tablota No le haga pa' que te quede a lo que eso le choca Ella prende un wiki o se bebe su corona Prende un wiki Prende un wiki Ella prende un wiki o se bebe su corona Bo 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 Chapota Compota Bo 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 Breakout No fui guay No fui guay